Tienen un muy buen presente en Limache y en Barnechea. 575 personas llegaron al estadio Nicolás Chaguanasar de la ciudad de La Calera. Arbitraje de Rodrigo Farías para el empate entre Limache y Barnechea. Un buen partido de cuatro goles. El primero es el remate de Ortiz. Bien Álvarez en la prestación a su equipo de estar bien ubicado en el primer palo. Minuto cuatro ya nos entregaba esta acción. Primer tiempo con menos intensidad que el segundo. Un mal pase de Moreira. Creo que no estuvieron tan finos hoy los dos centrales de Limache. El mejor de Barnechea desde mi lugar, desde mi perspectiva, Sagredo. Control, asistencia. Tapia control y tiro, pero muy al centro. Le salía ese remate. Bien Álvarez. Minuto treinta y siete. Recupera Juárez. Propio campo. Un par de toquecitos más. Desmarque de Da Silva. ¿Quién marca el pase? El que no tiene el balón. El pase va allí muy preciso. Porque hay mucha distancia entre pasador y receptor. A la espalda de Alucema no alcanza a cerrar Ortiz. Y el goleador, que ya lo tiene visto al arquero, que queda a mitad de camino. Campestrini, con un toque sutil por sobre su integridad, colocaba el gol de Limache. El 1 a 0 del partido. De un 9. Que se mueve muy bien dentro del área. Que cuando sale rebota. Que quizás no colabora tanto en la generación, pero sí es muy eficaz. Acá vendría una acción de... De Alcea Barnechea. Sobre el final de la primera etapa no cerraba... No podía cerrar Salgado. No podía conectar con el balón. Tampoco los centrales del equipo de Rivero. Ya nos vamos en el segundo tiempo. 10, 15 minutos de... Los iniciales de la segunda etapa fueron muy buenos de Barnechea. Decíamos hasta antes del gol. Está cerca. Pareciera que necesita ajustar ese último pase. Estar preciso en... Con exactitud en el último tercio. Y vendría en una pelota parada. Tapia, Salomón, en la misma ecuación. La saca un defensor y después de nuevo. Tapia y Salomón. En el gol del formado La Católica. El primero que convierte en este campeonato. Le vino en la última fecha de esta primera parte del torneo. Fecha 15. Y el gol de Salomón para el 1 a 1 del partido. En el 60. Nuevamente. Se equivoca para mí Moreira de no mirar nunca la pelota. Gana Salomón que está de frente. Está perfecto Álvarez. El balón sale de la zona. Van a dar la vuelta. Pero acá es... Muy clara la jugada de Salomón que... Estuvo a punto de convertir un doblete. Le gana la posición claramente. Si Moreira nunca mira el balón. Sin embargo tenía Álvarez en el arco y mantenía la diferencia. El empate. Este para mí es el mejor gol de los cuatro. Porque Fritz toca y va. Flores se retrasa. Atrae al rival. Y Césped de primera al espacio. Ese pase es fabuloso. Entre central y lateral. Zona vulnerable te diría de Barnechea. Y Da Silva. El goleador. Facturado por duplicado. Llega su décimo gol en el campeonato. El buen futbolista que tiene el equipo de Rivero. Era 2 a 1. Y nuevamente aparece Zagredo. Por más determinante del equipo visitante. Es muy bueno ese toquecito de Yantén. Que también se desdobla en ataque. Suma gente allí. Y asiste a Tapia con un toque de espalda. Que no era fácil. Solamente la desvía. La pincha un poquito. Y después ni hablar. Penalazo. El defensor de Barnechea. Que le permitía a Tapia. Uno de los buenos valores del equipo de Muñoz. Tener su revancha. Había tenido un mano a mano en el primer tiempo. Acá. Vía penal. Fuerte arriba. Convierte el 2 a 2. Que iba a ser definitivo. Un balance creo que positivo también para ambas escuadras. En esta primera parte del campeonato. Lo empataron Limache y Aceva Arnechea. Que iba a ser el de los que más se subía. Convierte en Aleguere. Lo empataron. Que iba a ser el de los que más se superó. Que iba a ser. La mar. La mar. Que va a ser. $1. Gracias.